y todo lo que hace falta porque saranví a peinar a tema que a pesar a mí de mapella yo no fui ilegalmente fue mi chenzo sabe por qué hizo esto porque le envié archivo a buscar un documento y como no encontró vino a hacer todo este desastre empezó a buscar por todos lados y corrió de mí en la calle saranví con eso de ese suco de su amanza loco ese nuevo que compró el brasilero para mí que hay que comprar el comprar otra vez el argentino el culo de piel de clorinda de martita muy violentas ojos no en el brasil así me entrenaron comisario con los quebracabezas de quebracabezas de calavera de escudo fuerte y ese que está nuestro informe y nada así como me ordenaste mi comisario hay que agregar algo más si ese en vez de que sean cinco kilos ponerle que sea diez kilos de galletas guan más diez kilos de galletas boca a ver lulín duramos eso que mucho más o menos dos bolsas pero esa bolsa de 20 kilos estábamos en un 15 pasando re bien red chill era como era como yo un humilde pescador del lago estar en un mar y realmente no me podía ir con la red vacía pesqué todo que puta red chill bajamos y yo caí en sus redes y yo caí en sus redes y qué tal tanto tiempo cómo te va bien 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 como me encanta que hayas ascendido hello service en lo que habla fuerte no sé cómo me enamoró como estábamos en un momento en la fiesta y le dije que querés tomar y ella me dijo comete cocido no se escucha con un viaje espiritual por la india te fuiste a un viaje espiritual en la india así que lo que este es que se debe esto y este tu viaje espiritual significa andar de fiesta en fiesta y con bebida en la mano tampoco qué es lo que es ese con mi chocolatada chocolate no más bien sí bueno no así tanto querés tomar bueno me alza la pica y dejarte a caer o que tomar cocida con chiva me tiene muerto me trae tan enamorado te trae muerto cuanta hora de novia ya que estamos dos dos ay son las dos horas más felices ¿y con qué te enamoró? oh cocica 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 conmigo sí jajaja 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 desire jajaja 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 en tu casa Sí. Ah, mira, pues yo antes me iba a planchar, me acuerdo en tu casa. Sí, yo te veía y vos te bronceaba con tus amigas. Te invito a la próxima. En de rueda y copona, en la de rueda y... ¿Eh? Qué nivel, Hachato. Encima, mi amor, su pierna, mi amor, su pierna, transparente, ya he ido... Ay, sí, Hachato. Ay, me va a pegar un potín. Hace rato dijo, los del fondo, dijo, ¿verdad, Martito, cuando se fue? Vale. A ese ya trae a ese cari mil uñas cuerdas que están haciendo quilombas y con sus autos. No, eso, lo del fondo, ¿cómo somos nosotros? En la clase matemática. En lo que hacen sarambí. Sí. Siempre. Y estamos siempre ahí. Le tiramos un papel eso a la profesora. ¿O no? El famoso, los de siempre. Qué mamá. El Andrés vino otra vez después, mucho vino. Sí. Pero me sorprendió que viniste y te pusiste de novia con Vincenzo. Sí. Sí. Es un amor de persona. ¿Dónde está? ¿Cura y cuándo? ¿Ya se aquí la besó? ¡Ey! ¡Ey! Eso no estaba en el guión, ¿eh? Y ahí son novios. ¿Y qué, qué, qué? ¿Vos tuviste algún problema? ¿O qué, algo? Sí. Mi auto no me cierra la capota. Ah, ¿tu auto tiene problema? Sí, tiene problema. La capota no se cierra. Sí. 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 Muy chiquito. Sí. ¿Qué es el chiquito? La capota. La capota. Ah. Usted viene a escuchar mal. ¿Algún problema automotriz? El ching acá de la señorita. ¡Vaya! Ya hubo la asadito con palito. No está acordado, pico, de Wendy. ¡Wendy! Te teñiste, Wendy Surka, siempre con todo tu tema. Wendy, ¿qué pasa con tu vehículo? Uy, no se me cierra la capota. ¡Macanada! ¡Vamos, vamos a ir a arreglar ahora y sella! Obvio, vamos. ¡Macanada! ¡No, qué, 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 qué! Ahí debe estar la onda ahí. ¡Arreglate a su ley capota! ¿Vos, a qué, a la señora? ¡Ojo de la señora! ¡Mese ruchosa! No, 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 vaya a arreglar su capota. Yo realmente te voy a decir la verdad, bicho. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? ¿Decíle? Vos pensaste que preso era tu amigo, pero él le ha pasado a tu novia. Yo sé bien que tres, cuatro veces por ahí... ¡Ah, la rubia esa que vino! Sí. Te voy a decir la verdad porque sos mi amigo y porque te quiero, pero sí le comió a tu pendeja. ¿De? Le comió a tu pendeja. No, vaya a ser así. ¿Vos le dijiste a ver comisar el cornudo o le dijiste? Vos sos un cornudo. Pero porque te quiero y sos mi amigo, nomás te digo. Comisario, apartan que ellos tienen problemas. Me hacía lo de carita y me dijeron que no son ellos, que ni me rocen, pero son los del fondo. ¿Ahora el fondo? ¿Vate, copio? ¿Cómo está usted? ¿Ustedes lo que están haciendo aquí, Lomoyina? Camas. ¿O qué es lo que pasó? Nosotros estábamos en casa y... Dice que tiene mucho contacto. A ver, venimos ahí. Pensa. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. ¿Dónde me hiciste? No, no, no. ¡Añina, ñembol, loco! ¡Añina, ñembol, loco! ¿Eh? Que cuéntenos ya ahora su... ¿Qué es lo que pasó? Estábamos escuchando música en casa, ¿no? Y tenemos todos nuestros sonómetros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hichimos ahí, tiene la revestina. A ver, este es el forno metro, pero no entendémoslo por nosotros, por cualquier cosa. No, verá. ¿Eh? Dos caca, veis farruco. No. Él mismo está igual. Él mismo. Y ahí está un borracho así como Vicenzo y abrió la ventana y salió ahí un sonido. No sé qué onda. Ah, porque se abrió la ventana lo que salió el sonido, pio. Y ahí empezó todo. ¿Quién lo que abrió la ventana, será? Un borracho. No sabemos quién. No sabemos quién fue, pero... Le dimos a alguien en cámara. Ahí tiene un robot, tiene su mano. ¿Eh? Jamás. Ahí un robot tiene su mano. Yo estaba con mi pendeja. Eso es lo que vos dijiste. Y sin creer, queriéndonos, abriste la ventana. O tu pendeja. Puede ser que sí. Pasa que estaban muchos vapeadores, había. ¿Había muchos vapeadores? Sí, fumar, fumar y vapear daña la salud. Cierto, cierto. Hay que hacer eso, bro. Entonces, ¿por eso te ahogaste y abriste la ventana? Sí, bro. Y ahí lo que se acabó el sonido, será. Ré, bro. Eso es lo que pasó. Por eso es lo que la vecina se llamó. Nos cortó todo el mambo ahí. Estábamos con una cuanta chulis encima ahí. Él nos estaba con su novia. Mirá la cámara, mirá la cámara. Es que era sabor a mambo, hablando de mambo. ¿Sabor a qué? A mambo. ¿Mango? Sí, negro era. Ré, negro. Yo no sé cómo hay gente que vapear. No sé cómo vos vapear, boluda. Pero yo el de frutilla y el de mego amor. El brasilero puro. ¿Va a esa frutilla ahí? Mego amor, mego amor. Mego amor, va a ese sabor, va a ese sabor, va a ese sabor mepea. Vos va a usar el chocolate, el de luz de neón. Si estás silvestre. ¿Qué? Hace mucho que no consigo más. Sí, Eña Estela compré la última vez. ¿En serio? ¿Qué cosa? ¿Luz de neón? Él sabe bien eso. ¿Vos probaste? ¿Vos te gustó? Yo uso el de luz de neón. ¿Viste? Se prende en la oscuridad. Se prende todo. En del pack. A más, en de la época, Pepe, ella usa con tachas. ¡Ah, con tachas! ¡Chicha! ¡Chicha con narizito. Épico. No, ahora quiero probar el que tiene musiquita. Ay, Marta me dijo el que tiene musiquita. ¿Eh? Pero si esto lo dijiste que nos enseña musiquita. ¿Iba a traer para regalarnos? ¿Y en ti hubiera ido? ¿Ya, Jaobé? ¿Qué te solucioné todita el problema? Muy fácil fue todo. Sí, tres veces. Sí, abundante problema tenía, pero la solución ya está. Ya entonces vamos a cobrar ahora en $1,500 dólares. ¿Eh, dónde está? ¿Eh, Luli? Sí. Cobrala la mañana acá a la Rubia. ¿En $1,500 dólares? ¿Está todo solucionado? Es yo, Rubia. Ahí está. Vamos, Rubia. Adelante, adelante. ¿$1,500 dólares? ¿Qué pasó? ¿Qué problema tenía? La capota no se cerraba, pero es 0 kilómetros. O sea, es tres veces. ¿Y qué pasó con eso? Uy. ¿Qué colabores la cuente, Bayron? ¿Pagabas vos entonces? No, no, no. Ella dijo que quería pagar ella. ¿Y cómo pico él va a arreglar y él va a pagar otra vez? ¿Qué pasó con eso? ¿1,500 dólares? ¿1,500 dólares? ¿Con qué dinero vas a pagar? ¿Qué te hace a vos 1,500 dólares? Si es Yoa Jolán, México, Cancún. ¿Y cuánto más? ¿Y cuánto más? Transferencia, QR, efectivo, como quiera. O en especial. No, esto, esto... ¿Cómo? No, te pido a Rubia, ¿eh? ¿Cómo la copa intera? Esperen un po, un ratito. ¿Ya le cobraste todo? Hoy me apresó. Bueno. ¿Presó con lo que hizo el trabajo? A ver. Más, yo. Ah, sospechoso, Lento. Estos vinieron y le tengo que pedir disculpas porque aquel güey corneta ya otra vez hizo de su macanada. ¿Qué hizo? ¿Entendés? Y se le trajo injustamente acá a la jefatura de estos muchachos. ¿No vamos a pagar eso? Sí, sí, sí. Ustedes, yo escuché por ahí que ustedes son músicos, ¿cierto, feo? Más que nada, le pido disculpas por haberle traído así de balde. ¿Cómo mí? Viste. Tranquilo, tranquilo, botica y el peterete. Está duro, déjame. ¿Qué conocido? Botica y el peterete. ¿Por qué, fíjate, pero eso no está adentro? ¿Cómo pido eso? No, esa es su casa, esa es su casa, usted tiene que saber eso. Se fue a arreglar. Él es un preso con privilegiones. ¿Y cómo yo, por ejemplo, voy a saber que ustedes son músicos? ¿Qué más? ¿Y cómo me da la cosa que no seamos y se florenta mucho? ¡No! 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 ¡No es el grúúúúú! En el fondo, en el fondo siempre. Hey, 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 Zilad. Zilad International Super Terzocat. Zilad, la telefonda.